Y de acuerdo con la información, la quema de vehículos, esta que le presentamos en Guanajuato, se habría derivado de la detención de un hijo de José Antonio Yepes Álex El Marro, fundador del cárter Santa Rosa de Lima. Avila Guevara, tú nos tienes más detalles de esta versión, platícanos. Hola, ¿qué tal? Soy José, muy buenos días aquí al auditorio. Así es comentarte que fuentes cercanas a la castigación informaron que se podría tratar de un hijo de José Antonio Yepes El Marro, uno de los detenidos la tarde de ayer en Juventino Rosas. Y bueno, esto derivó a los bloqueos y quemas de vehículos en la zona. Y comentarte que bueno, hasta el momento, por la parte oficial de las autoridades, no lo han confirmado. Sin embargo, esta fuente cercana a las investigaciones señala que elementos estatales realizaban un patrullaje en una de las comunidades de Juventino Rosas cuando observaron un vehículo con sujetos armados. Los sujetos, bueno, al darse cuenta de los elementos de seguridad, comenzaron a dispararles. De esto se generó una persecución y varias detonaciones de armas de fuego. Comentarte que cuando repelieron la agresión pudieron detener, asegurar y detener a los sujetos. Esto, minutos después, fue lo que provocó los bloqueos y las quemas de vehículos en Juventino Rosas, en Celaya, en Villagrán, Portazar. Hasta el momento, pues, fueron los municipios afectados. Estamos en espera de que en próximas horas las autoridades den más información sobre los sujetos detenidos. Pero comentarte que fuentes cercanas a la investigación señalaron que se trata de un hijo de José Antonio Chieffes, el marco. Bien, Avelina, entonces dependerá precisamente de la situación de esta detención. Ya lo hacías presuntamente, hijo del marco, pues vaya a haber consecuencias más todavía de las que ya hubo, decir, algunos tipos de reacciones por parte del grupo delincuenciales, ¿no? Así es, esperemos. Ahorita, pues, hay operativos por parte de las autoridades, hay patrullajes para evitar que se vuelva a dar una situación como la de ayer por la tarde. Esperemos, bueno, que den más información sobre estos lamentables hechos. Tiene que haya más presencia para garantizar la tranquilidad en esta región de Guanajuato. Bien, gracias, Avelina. Muy buenos días, seguimos pendientes. ¡Gracias!